Hueso de la familia Baskervail, Big Irvan Baskervail, según sus mismas palabras, fue falsamente acusado e incriminado por asociarse con el clan demoníaco, y su castigo, un castigo que le volaría la cabeza, literalmente. Esto empieza así, en la familia Baskervail, o la finca de la familia Baskervail, como le dé la gana de decirle, se encuentra Hugo Lee Baskervail, alias el patriarca, mientras examina a los nuevos miembros de su familia. Cabe resaltar que este dice que son pedazos de basura todo, que un pedazo de piedra en el piso son mejor que ellos ya, y es que primero están los mortales, y después nuestro prota, al cual mueve a la cuna de espadas. Es movido a la cuna de espadas, pero el prota lo único que piensa es que ese man, el lugo, es la apariencia más joven de él, o sea que cuando él era menor, y él siendo un bebé, pues conecta 2 más 2 igual a 4, y dice que ha retrocedido a cuando él era un bebé. Pequeño inciso, he de decir que el argumento de la regresión del prota no va a ser más allá de la venganza, quiere decir que esto se tratará de una historia de venganza para los amantes de este tema. Y después de que esta madre terminara como si fuera una poesía, el prota quiere venganza ahorita mismo, pero como carajo lo hace si es un bebé, obviamente no puede. Pero, 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 como va a ser trasladado a la cuna de la espada, tiene una oportunidad para ser más fuerte. ¿Y qué carajo es la cuna de espadas? Pues es simple, como su nombre lo indica, se trata de un laberinto de espadas. ¿En qué consiste? Bien, los niños son lanzados al laberinto de espadas, y después de pasar por eso necesitan llegar al río Estiga. ¿Qué carajo es el río Estiga? Pues como diría el Chombo, momento de sabiduría chombal. El río Estiga, en la mitología griega, construía el límite entre la tierra y el mundo de los muertos, el Hades. Si ir contando a los nueve ríos, la 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 la, ya. Volviendo a mangua, el río Estiga es un río legendario que convierte el cuerpo de los niños en hierro. Refres momen, algunos lo asociarán con Aquiles, la misma vaina. Para llegar a dicho río, tienes que ir directamente por la cuna de espadas. ¿Y qué es esa madre? Pues es una hélice o una vaina en forma de caracol, que tienes que salir de esa vaina para llegar a dicho río. Pero al prota le vale madres, ¿y qué dijo? ¿Cómo? Yo llego de primero. Porque en la vida pasada, los hermanos monopolizaron toda la bendición del río, o sea, todos los poderes. Y el prota dice, uy, marica, es lo último. Pues él te atraviesa esa vaina y se tira, o sea, le da yo madres. Y echa blu blu al agua, empieza a curar, activa la bendición. Y la bendición, entre más tú estés en el agua, más bendición obtendrás. Así que al prota se va a quedar todo lo que pueda aguantar. En ese momento le pregunta que cuánto tiempo está el prota en el agua y el mayordomo. El mayordomo John Barrymore, alias el mayordomo, mi hermano. Ase culo de nombre no lo voy a decir. Joda, 7 minutos. No joda, tiene más caja pulmonar que el CJ. Y mejoraba al máximo, que no es lo mismo. Bien, después de 7 minutos podría morir. Claro, ¿cómo no? Joda, yo con uno estoy agado. El patriarca le dice que puede salir. A la cual el prota reconoce y dice, mi hermano, de aquí me quedo. Es más, me la tomo. Y es que, claro, 3 más 3 son 6. Si te tiras al agua y esa madre te hace la piel de hierro. Eche, si te la tomas, te hace los intestinos de hierro. Como diría Patricio, pues ser correcto es lo que hago. Así es como el prota debe agua hasta que se desmaya y muere. Todo el mundo sabe que no iba a morir, sino que lo saca el patriarca. Lo saca el patriarca y al darse cuenta que la bebió, le crecieron dientes, mi hermano. Pregunta por el nombre del prota y el biodromo le dice que es el joven maestro Vicky Van Baskerville. Parece que ha nacido un hijo muy codicioso. Y el prota, en modo, disfruta cuando pueda su voz. La familia Baskerville desaparecerá de la historia. Por mis manos, Vicky Van Baskerville. Bien, otra historia también de prota. El hijo bastardo, Lee Baskerville. Vicky Van Baskerville. A los 8 años de edad tenía el talento suficiente para ser llamado genio, pero fue considerado ordinario por su familia. A los 20 años se dedicó a misiones de asesinato, espionaje y conquista. A los 20 años sintió que había alcanzado su límite en el manejo de la espada en comparación al linaje directo. A los 30 años salió puerta al conducto del reino demoníaco, marcando el comienzo en la invasión del clan demoníaco. A los 35 años atravesó la era de la destrucción. A los 39 años, a lo largo de la guerra, llegó a su fin con la victoria del reino humano. A los 40 años fue recompensado por su lealtad. La recompensa fue una recompensa que devoló la cabeza. Después de... Después de Casio Garza. Significa que sobrevivió, obviamente. Y le dejan un regalo. Un regalo dejado por la señora. Y el prota dice, Uy, ¿cómo? Regalo a mí. Bastardo. Papi, le dejaron dos mascotas. La maldita mamba. Yo le digo la mamba maldita. Suena mejor, no. Papi, espabelas y te mueres. La mamba se ataca. Joda, pero este man está más roto que no joda, que yo sé qué. Pueja la mamba como si fueran de juguete. Y a este dice, esta es la mentalidad de la familia basketball. Haré caer a esta familia con mis propias manos y las despedazas, ¿vale? La siguiente es encontrado durmiendo plácidamente como si nada hubiera pasado. Una vaina de todos los días. A las niñeras que estaban detuando esa noche las mataron. Pero como buen fighter, se mundista nunca se encontra el culpable. A excepción del prota que ya sabía. Bien, pasan ocho años. Y ahí está el prota con los demás que sobrevivieron a la cuna de espada y le están enseñando los poderes de la grima. Los cuales son el principiante de la espada, el puerto de la espada, el graduado de la espada. Y la que puede cambiar libremente, el maestro de la espada. El prota ha presidido en los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Pensará obviamente el de matar a toda la familia. Está armando el plan cuidadosamente. Cuando entran a la escena los tres gemelos. Nadie los conoce. Nadie sabe de dónde sale el lore. Nada, nada. Simplemente entran en escena. Empieza la típica escena que se da mucho en la edad medieval. De discriminación por rango, por linaje directo, etcétera, etcétera. Le dice mi hermano, oye. Hay algunos rumores sobre ti. Aparentemente usaste en el río Estigia durante siete minutos. Y estrangulaste dos víboras de un mangua. El prota los mire y dice. Mi hermano, yo lo recuerdo a ustedes. Ustedes fueron los que me persiguieron, me dieron y me entregaron a la familia para ser ejecutado. Llamado, o alias, el trillente de Hugo de los Barkerby. Y te voy a decir una vaina. Dos personas van a leer su nombre. Vamos a decirle los trillizos. El prota pensando en el futuro dice. De aquí a siete años van a ser un grano en el culo. Lo mejor, obviamente, es deshacerse de ellos ahora. Y quieto, papi. Esto es un atraco. Uno de los trillizos dice. Mi hermano, si tú si estás en el río. Te vuelves la piel de hierro. Eso significa que si te apuñaron, no morirás. Y le dice al otro. Agárralo. Ahócalo. O tapa la respiración para ver si aguanta. Y así empieza. Un minuto después. Tres minutos después. Diez minutos después. No te digo, más capulmonar que el CJ. Aquí se dan cuenta que mi hermano puede ser Dayga. Ojo con eso. Así dice. Déjalo. Déjalo. El Proto le aplica en la de hace ese increíble y le quita el dedo. Y con una mirada que enamora. Con solo esa mirada estimida a los tres de 3G. Y yo todavía me dice. Oh, cómo. Retirada. Pensando que si se van ahora puede que le coloquen el dedo. Es científicamente posible. A lo que tú y yo sabemos lo que Proto iba a decir. ¿Quién les dijo que podían irse? Valieron madres. Uno de los tres de 3G son lo apuñala. O al menos eso parecía porque no lo atravesó. Y en la familia Baskerville. El poder y el talento lo superan todo. Así que seguirán jugando hasta el final. Ahí es cuando uno de los tres de 3G se echa para atrás. Y dice. Ey, ya mi hermano. Calma. Te coge la suave. Y todo un cámelo. Y más allá. Antes de que los otros dos reacciones. Le den una peliza a los dos sin pestañear. El Proto le dice. Cojan la suave. Apenas los traten. Apenas los cubren. Van hasta mejor. Pero papi. El dolor no se los quita a nadie. Eso claro. Como el Proto dice. Si logran salir de la habitación. Pero el Proto generoso dice. Se las dejaré con ustedes se vayan ahorita mismo. Y preguntan. ¿Cuál? De los tres. Y aquí me recuerda a una escena que el día mismo se la pongo. Tendrán que decirle ustedes mismos. No puede esperar mucho. Así que decían rápido. No debería vivir al menos uno de ustedes. Insertar referencia en 3, 2, 1. Solo nos queda una vacante. Así que vamos a hacer. Audiciones. Que sea rápido. Volviendo a Mangua. El mayordomo está junto con el Patriarca. Discutiendo una situación. En la que encontraron una mina de rubia. Están en pelea por otro estado. Palabras más. Palabras menos. Y. Para nacer el cuento largo. Dicen como una prueba escrita. En el cual fue. El mejor fue el Prota. Etcétera. Etcétera. Y hubo una situación. En la que los trillizos. Se discutieron. Y ahora se están dividiendo. Etcétera. Y le preguntan. ¿Quién fue el culpable de esto? Y dice que fue. Víkir Van Baskerval. En ese momento. Llamaba a la sala del Patriarca. Y le pregunta. Sobre la situación. De los tres trillizos. Y el Prota. Más que dice. Que yo recuerdo. Que ellos recibieron tratamiento médico. Que no les pasó nada. Algo que el Patriarca dice. Si no son las discapacidades físicas. Si no son las discapacidades mentales. Obviamente. El corazón ahora queda un rencor. Y así se empezó a dividir. Y al Prota. Como diría alguien por acá. Sin palabras. Aquí. Cuando hace también el cuento largo. Habla sobre la mentalidad. De los Berserker. Y al Patriarca dice. Que si lo hubiera perdonado. Una vez tuviera sido a mayores. A lo que el Prota dice. Ellos no hubieran perdonado. Acaso. Esa es la mentalidad. De los Berserker. Si como dice este güey. Solo el fuerte. Reinará. Solo el fuerte. Reinará. Supremo. El débil. Es un pecado. Entienden muy bien. El lema familiar. Que es esa vaina. Entonces. Le dice al Mayordomo. Que el joven amo. Puede tomar un bocadillo. Que quiera del almacén. A lo que el Prota pregunta. ¿Puedo tomar un chocolate entonces? Y antes de irse. Le dice a mi hijo. Trata de hacerlo bien. En la próxima evaluación. No quiere estar con los descendientes directos. El Prota tiene como que asco. Odio. Entre otras cosas. Ya sabes lo que pasó entre él. Y este man. Y el Prota técnicamente. Coge granos de cacao. Que técnicamente es chocolate. Es la base del chocolate. Así que técnicamente. Lo puedes coger. Y a pesar de que nadie. De los mayordomos. Ni los cocineros le entienden. Este se termina llevando eso. Aunque el mayordomo. Si sospecha. Que puede hacer ese man. Con granos de cacao. Después de unos cuantos días. El Prota se encuentra haciendo un examen. Que le dicen el examen medio. Y que en este día. Acorrió una gran catástrofe. Que nunca antes había ocurrido. En el clan Baskerbae. Un poquito más de lore. En este mundo. La familia Baskerbae. Se conoce como la familia Baskerbae. Que veis que no estaba tan loco. Los niños de esta familia. Pasan por una vacación temprana. Completísima. Más preparado que un yogur. Cuando son capaces de dar sus primeros pasos. Para su resistencia básica. Necesitan correr una montaña. Empinada. No puga. Y salvo los tiempos señalados. No se les permite ni acostarse. Ni estar boca abajo. Válgame. Cuando es hora de dormir. Para adaptarse a sus entornos difíciles. Necesitan dormir junto al cadáver de un. ¿Cómo? Necesitan dormir junto al cadáver de un demonio. ¿No? Cuando terminan ese periodo. Tienen 8 años. Los sabuesos jóvenes comienzan su evaluación mortal. Esta es la razón. Porque la familia Baskerbae. Se le llama a la familia Berserker. La evaluación práctica. Examen de supervivencia. Fua. Iba a hacer un chiste negro. Pero me fue una. En una montaña que se encuentra. A las afueras del territorio. Llena de demonios. Nada más. Los jóvenes sabuesos se reúnen en la montaña. Dios. Rook et le Dior. Vaya vaina. Eso como francés. Bien. El instructor. Este man. El instructor le dice. El contenido es simple. Necesitan sobrevivir durante un mes aquí. Deberás cazar un monstruo. Y entregarlo. Easy. Los puntos de la prueba se vienen así. Si tienen ejército son 10 puntos. Si sobrevives sin quedar discapacitados. Son 30 puntos. Si fallas. O otros jóvenes maestros. ¿Cómo, cómo? Si fallas a otros jóvenes maestros. Y sobrevives. Entonces son 50 puntos. Si sobrevives de derrotar a un demonio. O un monstruo. Entonces son 70. Si cumple todas las condiciones. Anteriores. Recibes 90 puntos. Además si roban la insignia. Eso les dará a todos ustedes. De la otra persona se les darán puntos adicionales. Si muere 0 puntos. No hay 100 puntos. Espero que recuerde las enseñanzas de Google Patriarca. El mundo empieza a hacer tácticas. Que van a buscar la mejor zona. Algunos simplemente son como los caproñeros. Que siguen a otros. Para también coger el beneficio. Los 3 clientes. Estos también están por ahí dando vueltas. Y en su momento. Cuando yo me leía el manga. Me preguntaba. Eche. Pero si matan a alguien. ¿Qué pasa? Y eso lo aclaran. El instructor dice. Que en este ensayo. No están permitidos matar a otras personas. Está prohibido. Porque si matas a otras personas. Se te restarán puntos. Así que cada uno hace lo que puede. Para no matar a alguien fácilmente. Para ser exactos. Los perros de sombra. Hacen todo lo posible. ¿Quiénes son los perros de sombra? Unos manes que están básicamente espiando a todos los concursantes. Dane. Entre ellos. El que está haciendo a nuestro prota. Que tiene unas altas expectativas. Por todo lo que ha ido de él. Mientras que nuestro prota encuentra un suelo blando. Y decide que vivirá ahí a partir de ahora. Obviamente. Él está consciente de que hay alguien espiándolo. Y se pone a descansar. El man que lo sigue. Se saca de onda. Y dice. Como que un descanso. Y si mi brother. Un descanso. Mientras él recoge leña. Los otros dándose. Acá con espada. Mientras él cava hueco. Los otros con os. Mientras él duerme. Los otros. Bueno ya. Los otros están haciendo vaina. Mientras él descanse. Y es que claro. El sabor se tiene unas expectativas en él. Y por eso lo estaba viendo. Así cree que es un rumor. Y simplemente se va. Y el prota en modo. Mi momento ha llegado. Acampar afuera. Le trae recuerdos al prota. De su antigua vida. 200 años más tarde. Dentro de la red restringida. El prota busca un olor que atraviesa la nariz. Raíces de la por quemada por un lado. Y olor a excremento. Eso no lo hice. Pero eso lo digo yo ya. En ese momento es que encuentra. Que cule mierda. Que era lo que buscaba. Esa es quemada. ¿Por qué? Porque solo hay un monstruo que tira. Esas quemadas. El sabueso infernal. Información. Sabueso infernal. Clasificación de riesgo. B más. Tamaño. 3 metros. Lugar de asco. Segunda crece de la montaña. Verro que lleva consigo. El infierno. Es un monstruo que trae horribles desastres. A aquellos que se encuentran con él. Las llamas sulfúricas. Que salen de su boca. Son mortales. Bien. Si has llegado hasta aquí. No olvides darle like. Y suscribirse. Que me ayuda un montón. A llegar a los Zunka. Te lo agradecería si lo hicieras. En el próximo video. Veremos la lucha contra el sabueso infernal. Y la lucha contra el Cerbero. Eso es todo por hoy. Besos en el Siempre Sucio.